Es una vacuna, un estímulo a la criminalidad. Fiscal rechazó uso de recursos internacionales para manutención del ELN. El fiscal Francisco Barbosa calificó la propuesta del gobierno Petro como alucinante e insistió en que el único estímulo frente al delito debe ser la aplicación estricta de la ley. Desde el Congreso de Asobancaria en Cartagena, el fiscal general Francisco Barbosa la emprendió contra la propuesta que estudia el gobierno de Gustavo Petro para destinar dinero de la cooperación internacional para la manutención del ELN, buscando con ello que los subversivos no sigan incurriendo en actividades delincuenciales como la extorsión o el secuestro. Según alertó el funcionario, se trata de una vacuna contra los colombianos y un estímulo a la criminalidad, por lo que no vaciló en calificar la propuesta como alucinante. No podemos entender esas propuestas alucinantes que se han hecho en los últimos días y que espero no sean reales, de que se quiere establecer, no un subsidio para que el ELN deje delinquir. Es una vacuna contra los colombianos, un estímulo para la criminalidad en diferentes territorios del país", reclamó Barbosa. En ese sentido, al insistir que los colombianos merecen no ser vacunados públicamente y que antes los vacunaban por lo menos secretamente al toque de prosperar esta propuesta, Colombia sería un escenario donde públicamente estarían vacunando. Es inaceptable que se les entreguen recursos a un grupo delincuencial para que deje de delinquir. El único estímulo que tiene que existir frente al delito debe ser la aplicación estricta de la ley, la sanción penal, la búsqueda de la seguridad y la justicia en el país. De lo contrario, vamos a terminar tergiversando los valores constitucionales", sostuvo. Previamente, pasada una semana del anuncio del cese bilateral entre el gobierno y el ELN, se conoció que el ejecutivo recurrirá a dinero de la cooperación internacional para la manutención de la guerrilla. Al parecer, según cálculos de la guerrilla, la manutención mensual entre 4.000 y 5.000 de sus integrantes demandaría recursos por el orden de los 3.000 millones. Por ello, el gobierno estaría buscando fórmulas para que, a cambio de que no sigan delinquiendo, puedan subsidiarlos. El apoyo financiero internacional que incluiría Alemania, donde Petro adelanta una visita, podría comenzar a entregarse a la ONU a medida que haya avances y prórrogas en el cese al fuego. En esa línea, el ejecutivo estaría evaluando qué países podrían aportar recursos para la manutención de la guerrilla. La semana pasada, los propios subversivos en cabeza de Pablo Beltrán, integrante del equipo negociador y miembro del Comando Central, admitieron que, pese al alto al fuego, continuarían haciendo retenciones como una manera de subsistir y financiarse. Esta fiscalía no lo obedece a medios ni a ningún grupo de poder. Durante su intervención en el Congreso de Asobancario, el fiscal Barbosa también se refirió indirectamente a los recientes escándalos del gobierno de Gustavo Petro, relacionados con interceptaciones ilegales y presunta financiación irregular de la campaña del OIGP de Estado, en hechos que hoy tienen a un uniformado de la policía muerto luego de un supuesto suicidio. En ese sentido, respuesta a la crítica lanzada por el presidente la semana pasada durante las marchas, cuando dijo que la revista Semana ordena y el CT dio obedece, el fiscal fue empático en señalar que la institución no lo obedece a medios de comunicación ni a ningún grupo de poder, si obedece a la ley y a la Constitución. Según Barbosa, será la justicia con aplicación estricta de la Constitución y la ley la que le dé tranquilidad a la ciudadanía frente a los recientes escándalos que salpican a la Casa de Nariño. Por esto, aseguró que la serenidad de los otros poderes públicos será esencial. En referencia directa a los golpes blandos denunciados por Petro, el fiscal dijo que deben ser rechazados, pero que lo que se requiere es una institucionalidad fuerte en la que las tres ramas del poder público sean autónomas e independientes. La democracia opera en la restricción constitucional. Entre más restricciones, entre más pesos y contrapesos, mayor estabilidad. Esa es la regla de las democracias. Tener posiciones contrarias, controvertir, afirmar tesis antagónicas o debatir, no son aspectos de preocupación en una sociedad democrática. Incluso, el disenso no afecta a las democracias, las fortalece, explicó el fiscal. Frente a ello, Francisco Barbosa le dio un llamado a un diálogo nacional respetuoso sobre la base de principios democráticos, donde los derechos fundamentales brillen y el equilibrio de poderes sea la regla, donde la prudencia constitucional prime sobre la exaltación y donde la estabilidad prime sobre la inseguridad institucional, precisó. El fiscal también alertó que, frente a 2022, han aumentado las masacres un 68%, justamente en territorios donde se ha pedido el levantamiento de órdenes de capturas para los procesos de paz y donde no se han ejecutado ni materializado órdenes de capturas pedidas por los jueces en el marco de la paz total. Por esto, aseguro que si se quiere una paz total, se debe fortalecer la política de orden público y seguridad, así como la prevención. El único discurso que le puede caber a uno hoy es que hay que seguir mejorando la institucionalidad colombiana y mejorar la justicia. Por último, destacando también que se han emitido 2.839 órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo, Barbosa defendió que la Fiscalía, ante los hechos delincuenciales del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, han imputado 38.626 hechos delictivos en los últimos 17 años.